¿Listo, Sabri? ¿Listo? Perfecto. Hola, buenas noches, amigos de Centroamérica Cuenta. Los saludos de Managua, Nicaragua. Y para mí es un placer estar conectada a esta hora con María Fernanda Ampuero. Ella está en su casa en Quito, Ecuador. Autores en cuarentena es un espacio del Festival Centroamérica Cuenta, presidido por el premio Cervantes Sergio Ramírez, para hablar de creación literaria, literatura y confinamiento. Hoy estamos con María Fernanda Ampuero, autora de Pelea de Gallos, que es un poderoso libro de cuentos que publicó páginas de espuma y ya va por su sexta edición en español, si no me equivoco. ¿O ya pasamos a la séptima? Creo que sí, creo que sí. Perfecto. Entonces me equivoco, miren qué bien que me he equivocado. Y en estos días acaba de salir su traducción al inglés, que se llama Cockfight, publicado por Femmispress, y estoy segura de que también será un éxito. María Fernanda es una cuentista premiada, ganó el Cosecha de la revista Eñe y el premio Los Hijos de Mary Shelley, ha vivido en Argentina, México, en España, incluso fue nombrada como uno de los 100 latinos más importantes, destacados e influyentes de España. Y además de Pelea de Gallos, ha publicado otros dos libros, uno que se llama Lo que aprendí en la peluquería, que es una recopilación de sus columnas en una revista, y permisos de residencia que son crónicas sobre la migración ecuatoriana en España. Hoy, esta noche, vamos a hablar sobre Pelea de Gallos, sobre el confinamiento, sobre la escritura, sobre la literatura, y los invitamos también para el día viernes, 8 de mayo, a seguir la charla de Rosa Beltrán y Carlos Cortés, a las 7 horas de Managua y 8 de la noche, hora de México. Antes de empezar, les quiero contar, quienes estén conectados en Facebook, que habrá una persona recogiendo sus preguntas, para que al final de la charla, María Fernanda las pueda responder. María Fernanda, buenas noches, qué gusto, enorme saludarte, qué placer que nos encontremos para hablar de estos temas. Te quería preguntar, ¿cómo estás viviendo este confinamiento en Quito? Uf, bueno, gracias, gracias, obviamente a Centroamérica Cuenta, gracias Claudia, gracias Sergio, siempre a cualquier llamada, ustedes aquí estamos, y sobre todo este festival que es tan amoroso, que ha tenido tan mala pata, y que todos nos volcamos con mucho amor a ustedes, así que muchas gracias, y muchas gracias Sabrina por aceptar también conversar conmigo, me da mucha tranquilidad ver tu cara, esta situación es muy extraña, y no le vemos la cara a nadie, salvo en pantalla, así que bueno, muchas gracias, les mando un beso desde Quito, aquí en Ecuador estamos aterrados, aterrados, sobre todo Guayaquil, de donde somos nosotras dos, la situación es muy grave, y se agrava aún más, porque hay cabrones que se aprovechan del dolor y de los momentos de angustia de los pueblos, yo hoy estoy particularmente enardecida, porque se descubrió un sobreprecio en las bolsas, en las que se ponen a los fallecidos, no es secreto para nadie, que Guayaquil es como la capital del horror, de todo este proceso de pandemia del coronavirus, seguro tú lo has visto Sabri, las imágenes han dado la vuelta al mundo, de cadáveres en la calle, pues ha habido un sobreprecio, pero a un nivel de que las bolsas que costaban, que cuestan normalmente 12 dólares, las vendieron al gobierno por ciento y pico de dólares, entonces, claro, entre el miedo, entre el miedo a que mi mamá está en Guayaquil, que sus amigas, que justo hoy falleció otra amiga, y que la gente de esa generación, de la generación de mi mamá, está golpeadísima, porque el que no ha fallecido está enfermo, o tiene alguien que quiere mucho enfermo, o está roto, porque los que hemos vivido grandes dolores, sabemos que a veces el quedar vivo no es lo más, no es el resultado feliz, cuando has perdido, por ejemplo, a toda tu familia, que es lo que está pasando en Guayaquil, entonces, vivo con terror, pero también con ira, creo que es un terror iracundo, el que siento, y que seguro sientes tú, que sentimos todos los ecuatorianos, cuando vemos que la forma de resolver, o de encargarse, o de tratar este problema nacional y mundial, es por medio de la corrupción, y por medio de los intereses políticos, ¿no? Sabes que el próximo año tenemos elecciones, y aquí lo que se está haciendo es una campaña electoral basada en la desgracia del coronavirus, entonces, es nauseabundo, nos sentimos solos, yo me siento sola, yo le digo a mi mamá que, aunque el gobierno diga que salimos la próxima semana, no salga, ese es el otro terror, porque, no se sabe exactamente las cifras, Sabrina, no sabemos exactamente, hoy no se difundieron cifras, entonces, este oscurantismo de las cifras de contagiados que tiene el Ecuador, lo que genera es que, haya un movimiento, en pro de volver a la normalidad, entre muchas comillas, cuando sabemos que esto no se ha resuelto ni remotamente, ni remotamente, y que el sistema de transporte, y el sistema de la forma de vivir del guayaquileño, es un caldo de cultivo para cualquier virus, y cualquier infección, ¿cómo vamos a conseguir volver a la normalidad, si nuestros transportes públicos son, digamos, están pensados para 100 personas, y se suben 500, ¿cómo vamos a hacer? ¿cómo hacemos con una ciudad tan desgraciadamente desigual, que hay gente, que si no sale, a buscarse la vida, no come? Entonces, tú me preguntas en concreto, ¿cómo lo estoy llevando yo? Yo siento que, yo solo le digo, que lo que siento en mi cabeza, y en lo que se puede llamar alma o espíritu, a muy poca gente, porque me parece que, es irresponsable e inmoral, que alguien como yo se queje, ¿sabes? Yo, este, tengo un techo, sobre mi cabeza, vivo cómodamente, sí estoy preocupada, porque soy escritora, y estoy preocupada por el dinero, obviamente, pero también sé, que hay mucha gente velando por mí, tengo esa sensación, y no, no, no es ni remotamente, o sea, no, no, ni remotamente me puedo quejar de nada, en absoluto, pero por supuesto, como seguro te pasa a ti, hay, justo el otro día pensaba, que mucha gente está hablando de, de lo, de lo limpio que está el aire, ¿no? De que, de que por primera vez, la, la naturaleza, en décadas, está, está limpia, y está saneada, pero yo, yo, yo estoy en desacuerdo, yo siento que, sin ser metafísica, yo siento que, el dolor, de, de toda la gente, que está en todos los barrios, del, del más alto, al, al, al barrio más profundo, de, o el, o el, o el campo del Ecuador, en todo este país, hay una herida abierta, que supura, y que, estoy segura, de que, de alguna manera, se, convierte también, en aire, y en ambiente, la gente está, la gente está tristísima, porque, eh, o sea, seguro que te lo imaginas, pero yo, te lo cuento igual, tú, caminas, porque nos dan permiso, para hacer las cosas, urgentes, entonces, tú caminas, la calle en la que yo vivo, es una calle muy comercial, eh, pero de pequeños negocios, de gente emprendedora, de nuestras edades, más o menos, que decidió montar una cafetería, un, un lugar donde vender sus postres, es, y, eh, está todo cerrado, y, claro que es obvio decirlo, ¿no? Claro que está todo cerrado, pero es que, yo, cada vez que paso por ahí, pienso, que estas personas llevan cerradas desde marzo, sí, y que, cuánto más van a aguantar, el, esto es un, es, insisto, esto es, son cosas que quizás suenen secundarias, frente a la muerte, pero es que también son parte del dolor, ¿no? Hay, hay un lugar icónico, de Quito, que se llama el café de la vaca, que fue muy importante para mucha gente, un lugar de una familia, un emprendimiento, y cerró, tuvo que cerrar, porque no puede más, y eso se ha dicho. Sí, esas son las noticias, que a uno le, le terminan doliendo por lo simbólico, el café de la vaca, así, fue un símbolo también para, para mi generación, yo cuando viví en Quito, era el, el lugar al que ibas el fin de semana, y, y todo esto, María Fernanda, estás rodeada de muchos dolores, estamos sintiendo todos mucho dolor por lo que está ocurriendo, ¿y cómo eso está influyendo en tu vida de escritora? Es que yo creo que no, que es imposible dividir mi vida de escritora, como tú lo llamas, de, de mi vida, fíjate que yo, me doy contra las paredes, porque, soy freelance, y, por supuesto que los freelance somos, tenemos que ser promiscuos, y tenemos que ser, no decirle que no a nada, porque, tenemos que llegar a fin de mes, digamos, y, a mí me duele, porque, porque hay, hay propuestas, ya sabes, ¿no?, de muchos medios, que están queriendo saber sobre esta situación, y que están queriendo, hacer una polifonía, de, artistas, y de lo que sienten, y piensan, y yo, no sé qué decir, este, todo me parece frívolo, todo lo que yo pueda, lo que yo pueda quejarme, me parece frívolo, como te decía, estoy, asustada, y furiosa, y entonces siento que todo, sale como un, como un puteo, yo creo que ya es hora de, que ya se puede decir esto, sale como una puteada, general, recuerdo un texto que escribí, que es, te compadezco miserable, o algo así, o sea, dedicada a, esa fue una, una columna que María Fernanda escribió, que está dedicada a las personas, jóvenes, que se escudaron, en el tema de ser joven, para salir, y respetar la cuarentena, y, te compadezco miserable, es, lo dice, porque, estas personas llevan la enfermedad, a sus mayores, todos tenemos abuelos, todos tenemos padres, que están en una edad, de vulnerabilidad, fue una columna poderosísima, María Fernanda, o sea, me parece que las cosas, que estás escribiendo, durante estos días, son muy fuertes, muy, muy fuertes, es que estoy muy, estoy muy, furiosa, y muy asustada, y además, me siento muy impotente, porque, este, mi familia, mi familia, todo lo que significa Ecuador, para mí, que, que tú, como, también como emigrante, lo entiendes perfectamente, es mi mamá, mi mamá, es el, el, el nudo umbilical, que a mí me sostiene unida, a este país, y, y es muy duro, pensar, que por una irresponsabilidad colectiva, y por unos robos, que se han hecho, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mi mamá vaya a desaparecer, ¿sabes? No a su tiempo, todos sabemos que nuestros padres, tienen un riesgo de morir, en sus cabezas, pero, pero no prematuramente, pero no de esta manera, o sea, tú seguramente sabes, conoces de casos, yo tengo un caso cercanísimo, de, de un, hombre que, de un, del papá de una gran amiga mía, que, que se sintió mal en la noche, y, y la ambulancia no llegó, no llegó, no llegó, y se asfixió, entonces, este, también luego piensas, no es solamente que, que le dé el coronavirus a mi mamá, es que, no tenemos las condiciones, en la de los, ir a un hospital público, es muerte segura, ir a un hospital privado, en estos momentos también, y además, eh, para el que se salve, ojalá, significa, eh, un, unos recursos que no tienes, digamos, entonces, es el terror, todo el tiempo, ¿no? de, ¿qué hago, si, qué hago, cuando reciba esa llamada, ¿no? Eso creo que, creo que es un, que es un síndrome, estoy segura, que los psiquiatras, pronto le darán un nombre, pero, pero, debe ser el síndrome, que tenemos todos los hijos, del, del terror a recibir esa llamada, de, mi mamá se siente mal, mi mamá le duele la garganta, este, entonces, es aterrador, porque no, además, no estamos haciendo un proceso de duelo, ¿sabes? O sea, eh, los latinoamericanos somos muy de rituales, y muy de símbolos, y hacer esta, este cierre, esta cosa que los gringos llaman closure, que es como, como, despedir, con un ritual, con todos, tu familia y tus amigos, eh, hacer el proceso de entierro, es una cosa que, que por supuesto, es para los, que quedan vivos, ¿no? el, la persona que falleció, ya no está ahí, el ritual no es para ellos, es para, para, para nosotros, los hijos, los nietos, y no podemos hacer eso, de hecho, desaparecen cadáveres, que eso, seguro has leído, y que es como, completamente apocalíptico, de, gente, que Guayaquil está viviendo, en un cuento de terror, sí, total, total, totalmente, personas, este, que dejaron, en el hospital público, a su, ser querido, y que, van a reclamarlo, a, a, a decirle adiós, y, y no está, no está, no está esa persona, no, no la encuentran, o le dan, otro cadáver, a alguien, tú, supiste esa historia, de, de esta persona, a la que le dieron, el supuesto cadáver, y su mamá, me parece, no estaba muerta, es decir, esto, nos ha, rebasado, por todos lados, y, nuestros dirigentes, y nuestros gobernantes, lo que están haciendo, es, como un circo, es como si, a Monty Python, o les dieran, la responsabilidad, de encargarse, de algo, siento que es, una cosa circense, pero a la vez, dantesca, este, todas esas, eh, presencias, todas esas, ruedas de prensa, y todas esas, ausencias también, nosotros tenemos, como ecuatorianos, ahora mismo, un, un, acefalía total, no, no tenemos, ¿dónde está el presidente? ¿no? ¿dónde está, dónde está el presidente? Hablándonos, dándonos tranquilidad, o no, diciéndonos, quédense en su casa, no sean ridículos, eh, se ha acrecentado, el regionalismo, como seguramente, habrás notado, sí, todo es culpa de Guayaquil, porque los, guayaquileños, somos desordenados, es, es, es pavoroso, de verdad, es, es como, lo que tú decías, es como, como agarrar, las, características, de una historia, de terror, distópica, eh, pavorosa, en la que, encima, de todo el dolor, que está cargando, nuestra ciudad, nuestra gente, eh, tiene que cargar con el dolor, de que en el resto del país, se lo culpe, este, entonces, sí, son, son momentos muy duros, yo, por supuesto, de ficción, o de, ¿cómo escribir ficción? si todo esto es, es, supera, completamente, mi capacidad, de pensar, en, en el terror, digamos, está aquí, está aquí, cuando, te llaman, a decir, que, el marido, de tu mejor amiga, está muy mal, y, ya, el día anterior, se ha muerto, alguien, más joven, se han muerto, los amigos periodistas, porque han estado ahí, al pie del cañón, super abandonados, y luego, el futuro, ¿no? Esa cosa, esa cosa, que no sabemos, cómo vamos a llegar a ella, ¿no? Si no te aventuras, a ser Casandra, y, y, y decir, qué es lo que, lo que piensas, que nos viene. Mucha tristeza, estoy segura, no, no sé qué va a pasar exactamente, pero, lo que sí sé, es que la, es que la alegría, va a tardar mucho en volver, a nuestras vidas, la alegría de verdad, o sea, ya, en mi círculo cercano, pensar en una navidad, por ejemplo, que es, como que, la oportunidad, de decir, reconciliémonos, abracémonos, va a ser una navidad, de puro llanto, porque es que, en este año, se le ha muerto alguien, a todo el mundo. María Fernanda, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar sobre, pelea de gallos, que ahora está comenzando, su, su gira por Estados Unidos, el libro, se va de viaje, sin ti, pero va, a tener un vuelo hermoso, quería que habláramos, sobre tus cuentos, yo siento que, a través de tus cuentos, muchas veces, haces triza, la imagen de postal, de las familias, hablas mucho, de la violencia íntima, de una forma, muy elegante, pero que al mismo tiempo, te golpea muchísimo, cuéntame, ¿cómo elegiste, esta obsesión, cómo te llegó, esta obsesión, por contar, estas pequeñas, violencias, que son enormes, dentro de los lugares, en teoría, deberíamos sentirnos seguros, fíjate que, en este contexto, no para seguir, ahondando, en lo terrible, pero en verdad, también es lo que yo hago, en la ficción, escarbar, y seguir escarbando, en una herida, yo, claro, yo, yo tengo que decir, que yo soy una persona, privilegiada, porque, yo, pese a todo, yo en mi casa, en mis cuatro paredes, yo vivo con mucha paz, pero, no puedo dejar de pensar, en las personas, que, se han quedado atrapadas, con, por ejemplo, mis personajes, no, pensar en mis personajes, viviendo esta cuarentena, con sus padres, con maridos abusadores, por ejemplo, o golpeadores, los niños, que, son hijos de padres violentos, por ejemplo, o adictos, con un nivel de violencia muy fuerte, como está, alcohólicos, por ejemplo, que ahora no pueden manejar, sus adicciones, en estas circunstancias, o de, hijos, de padres incestuosos, por ejemplo, están 24 horas, 7 días de la semana, junto a esas personas, ¿no? Este, yo creo que es una cosa que, quizás, si algo podemos decir, a la gente, sobre, sobre esto, ¿no? es que estén muy atentas a los, a los vecinos, no, no en un sentido de chisme, pero, yo siempre me he preguntado, y, y lo conecto con lo que me preguntas tú, eh, mi obsesión con la familia, tiene que ver con que creo, que no he conocido nunca a nadie, que tenga un modelo de familia idílico, eh, y he conocido a mucha gente a lo largo de mi vida, ¿no? Dicen que los juguetes rotos se buscan, pero, pero somos muchos, 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 y entonces, eh, pese a que en mi casa no hubo una violencia, digamos, denunciable, o de, que intervenga la policía, eh, sí, sí se coqueteó con la violencia, o sea, yo creo que es una condición, de todas las familias, y que además, eh, creo que lo que lo, lo agrava, es que, eh, la familia tiene esta, esta aura, de, eh, de, de intocable, ¿no? De, de perfección. Sí, sí, que es como irrefutable, ¿no? O sea, incluso a los hijos nos, enseñan desde muy pequeños, honrarás padre y madre, ¿no? como de, pase lo que pase, tú no dices nada, eh, la ropa sucia se lava en casa, este, son todos como mecanismos sociales, para impedir que, eh, todo esto se estalle, ¿no? En mil pedazos. Yo creo que si hablásemos, y si pudiésemos desacralizar la familia, eh, muchas de nosotras, por ejemplo, dirían, no, yo, yo con este matrimonio no sigo, yo no voy a dejar que este hombre siga torturando a mis hijos, o torturándome a mí, ¿no? O sea, se cae, se cae, como dicen los españoles, el chiringuito de la familia, y a mucha gente le interesa que esto siga pasando, porque a mucha gente le interesa también que las mujeres sean quienes lleven la carga del cuidado, mientras el hombre trabaja, ¿no? Este, digamos, hay todo un sistema ahí, no, esto no es casualidad. Entonces, vinculándolo con lo que te decía de, eh, escuchar a nuestros vecinos, eh, hay una frase que a mí me gusta mucho de la película Spotlight, que es sobre la pedofilia en la iglesia, que, eh, retoma esta idea, este como refrán que tienen en los anglos, que es que se necesita una aldea para criar a un niño. Y lo que dicen en la película es que también se necesita una aldea para destruirlo. Es decir, se necesita la complicidad de mucha gente para que un niño, por ejemplo, sea violado durante muchos años. porque un niño que es violado es un niño que tiene un comportamiento que cambia su comportamiento, digamos, esto es, esto es obvio, esto no necesito especificarlo, pero parece que sí, ¿no? de yo nunca me enteré, nunca lo vi, nunca supe. Un niño que está siendo torturado sexualmente, este, no tiene un comportamiento normal, ¿no? entonces yo siento que tenemos tan enraizado el pensamiento de que las, de que lo que pasa en la casa de otros es problema de ellos, que lo que estamos haciendo es permitir que les pasen esas cosas a los niños y a las mujeres. yo he llamado a la policía, una vez tuve unos vecinos que estaban plagados de violencia y pues no sé si, si cambiaron las cosas, pero aparentemente sí, ¿no? entonces creo que en estas circunstancias la gente podría decir, ¿yo qué puedo hacer para ayudar a una mujer que está siendo maltratada por su pareja en este confinamiento? pues hay muchas cosas que se pueden hacer y una de ellas es hacerle ver que lo notas, que lo sabes, ¿no? que, que, que estás ahí, que, que estás con ella, ¿no? cuando decimos no estás sola en las manifestaciones feministas, pues yo creo que nos debemos referir también a eso, ¿no? a esas, esas mujeres que no van a las manifestaciones feministas, ¿no? y que son desprotegidas. Totalmente. María Fernanda, en los trece cuentos que hay en este, en este libro, entiendo que hay una, una gran parte como esto, que ha venido de tu observación del ser humano, pero hay otra, otra parte que me, me gusta mucho, hay cuentos que retoman a las mujeres bíblicas, no es la primera vez que te digo que me encantan los cuentos de las mujeres bíblicas, y quiero que me cuentes un poco, ¿cómo fue el proceso para llegar a esta relectura de personajes que ya tenemos establecidos totalmente, rígidamente, y de repente tú vienes y les das un giro que es, que es poderoso, que es sorprendente, y que, y que hace todo, todo, tiene todo el sentido, incluso leyendo, leyendo la, la Biblia desde el punto de vista de estos personajes. Cuéntame un poco sobre cómo fue esa, esa, esa creación de estos personajes. Yo creo que para nosotras, las latinoamericanas, la formación religiosa es ineludible, hagas lo que hagas, y yo, yo sí tuve efectivamente una formación muy religiosa, mucho contacto con la religión, y de hecho yo siento que, una cosa muy interesante, y es que precisamente porque la Biblia, para los que fuimos creyentes, para los que son creyentes, es la palabra de Dios, o sea, imagínate qué literatura más poderosa, porque es una literatura en la que crees, y a la que le, y la que lees con, con devoción absoluta, ¿no? Entonces, yo siento que muchas de las cosas, que para mí, que para mí son perversas, tienen que ver con esa lectura temprana de la Biblia, porque es muy, muy, muy duro pensar, que tú haces, tú haces enfrentar a un niño, con Herodes, por ejemplo, o que tú haces enfrentar a un niño, con ese Dios del Antiguo Testamento, que le decía, al fulano, mata a tu único hijo, por mí, o sea, digamos, Zeus, y todos aquellos dioses, griegos, y romanos, no tenían nada que envidiarle, a nuestro Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Ahí hay una cantidad de violencia, y ya sabes, luego en nuestras iglesias, hay una cantidad de gores, que, que, la iconografía, iconografía, súper sangrienta, es como de la masacre de Texas, este, un abrazo a la, a la escuela, como era de la, los que, la escuela de, los que hacían esa, los que hacían esas iglesias, ¿no? La escuela quiteña. Eso. Un abrazo. La escuela quiteña, sí, la escuela quiteña, es realmente, es algo que hay que, debe recomendar, las obras de la escuela quiteña, son de un realismo alucinante, y de una violencia enorme. Total, es, es imágenes de tortura, básicamente. Sí. Entonces, tú creces con eso, pero luego también creces, como mujer, con unos modelos que, que es, de los que se valora, de lo, lo que se valora de esos modelos femeninos, es su, su misión, y su docilidad, y su silencio, ¿no? Este, yo siempre repito que, la Virgen dice, siete palabras en la Biblia, y es la mamá del personaje principal, digamos. Esa chiquilla, además, que es jovencísima, y que, y que viene este ángel, que es masculino, además, no, no es, supuestamente los ángeles no tienen sexo, pero, digamos, curiosamente, se les atribuye nombres masculinos, y se les atribuye, digamos, no se llama Gabriela, no se llama Rafaela, ¿no? O sea, entonces, viene este hombre, por decirlo de alguna manera, a decirle, tú vas a ser la madre del hijo de Dios, que es otro hombre. Interesante cuestión. y esta niñita dice que sí a todo, no se interpone frente a los romanos cuando van a crucificar a su único hijo, a su bebé, tú que eres madre, me puedes decir, si la actitud, si esa actitud es entendible. es una actitud absoluta de suminción, que es lo que se está esperando de las mujeres en toda esa narrativa. Incluso si se trata de tu propio hijo, o sea, es muy demencial. Entonces, a mí me interesaba mucho, toda la vida me interesó mucho María Magdalena, porque toda la vida me interesaron mucho las historias de amor, y me pareció una linda historia de amor esta de estos dos. Y la ausencia de María Magdalena en la Biblia, digamos, vocalmente, y con poder, y con presencia, y con toma de decisiones, es muy dolorosa, porque además ella tenía que haber sido un apóstol. O sea, tenía que haber sido uno de los que escribió Mateo, Marcos, Lucas o Juan, y uno tenía que ser Magdalena, porque ella tiene una versión de las cosas que a mí me interesa mucho. Pero no la sabemos. Y luego estas dos hermanas de Lázaro, Marta y María, también me fascinaban, porque a la una se le da la como que es la perfecta ama de casa, y que tiene todo preparado para estos tracalada de hombres que vienen a su casa y está cocinando y lavando y poniéndolo todo bien, y la otra está limpiándole, literalmente, limpiándole a Jesús los pies con su pelo. Sí. Ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Entonces, es esta cosa como doble, ¿no? Como de, entre la devota, la que hazme lo que quieras, y la otra que está dándoles de comer y limpiándoles todo y haciendo que, o sea, ahí están, ¿no? Como los dos modelos de mujeres. La sumisa y la madre proveedora. Sí, total. Y entonces, a mí me interesaba mucho, me interesaba mucho darles voz, o sea, yo creo que, yo creo que una de las cosas que nosotras, las escritores de esta generación, no es que debemos, porque no es una obligación, pero sí siento que, digamos que, tener tu propia voz, tiene una, para mí, una responsabilidad, y es también darle voz a las que vinieron detrás, ¿no? Sí. Siento que es. Entonces, ese también es una de mis obsesiones, yo tengo una autora brasileña de inicios del siglo XX, de fines del siglo XIX, que era maravillosa, se llama Júlia López de Almeida, era prestigiosa, la crítica la amaba, no solamente en Brasil, también en Portugal, la tradujeron al francés, estando viva, y luego, cuando se murió, desaparecieron su nombre, y desaparecieron su legado, recién ahora, empezó a salir de nuevo, la figura de Júlia López de Almeida, estoy de acuerdo contigo, en que tenemos una responsabilidad, de hacer que estas voces, se vuelvan a escuchar. Tengo una pregunta, de Melina Flores, de Guadalajara, sobre Pelea de Gallos, ya que estamos hablando, sobre estos cuentos, los cuentos de Pelea de Gallos, retratan una realidad, inspirada en tu Ecuador, y que como latinoamericanos, podemos transpolar, pero cómo fue el desafío, para la traducción al inglés, me imagino un gringo, leyendo su basta, cómo hacer, para que no se pierda, la esencia de tu furia, y de lo imperial de tu prosa. Difícil, yo creo que eso es, ese fue el gran desafío, de Frances, Frances Riddle, que es la, la traductora, yo hablé mucho con ella, porque hay cosas, este, gracias Mel, por la pregunta, hay muchas cosas, muy, no sé si decir localistas, pero que si son muy latinoamericanas, hay un cierto slang, sobre todo en subasta, hay un cierto slang, y ella me hizo muchísimas preguntas, muchísimas, muchísimas, más de las que te puedas imaginar, yo daba por sentado, que ella iba a tener unos, cinco o seis, como traspiés, de esto de los, en translation, pero, tuvo muchísimos más, quería saber mucho, mucho más, mucho, con mucha más precisión, las cosas, la gente que ya lo ha leído, que lo leyó en español también, la gente bilingüe, dice que está bastante bien, yo todavía no lo tengo en mis manos, y la verdad es que no lo quiero leer en PDF, por esta cosa como mágica, de, de verlo, de verlo en persona, este, pero sí te digo, que trabajé mucho con francés, y que, bueno, siento que, que quizás, el golpe, la furia, el tema de la desigualdad social, no se entienda exactamente, pero, a veces las traducciones, mira, por ejemplo, nosotras, somos hijas de las traducciones, este, yo no sé, cuando yo, toda mi vida, y todo el, el tiempo de lectura, más importante de mi vida, yo solo, he sabido leer en español, entonces, eh, también me puedes preguntar, cómo sientes, la, la desesperación, de Faulkner, o cómo sientes, pues, la pobreza de Dickens, no, este, creo que todos, eh, traspolamos un poco, a, a las historias, a nuestras realidades, a lo que más cerca conocemos, y a veces pueden darse resultados súper interesantes, me parece, puede, puede cambiar de nivel, digamos, puede ser que yo quería llegar aquí, y ellos, no exactamente más arriba, pero a otro lado, ¿sabes? como, tal vez, con lo del servicio doméstico, piensen en esclavitud, por ejemplo, en, en lo que, la esclavitud que ellos conocieron muy bien, eh, en el colonialismo, por ejemplo, también, si se lee en Inglaterra, o en países más colonialistas, eh, bueno, no sé, va a ser una sorpresa, y va a ser un éxito, estoy segura de eso, tengo una pregunta de Dani Díaz, dice, ¿por qué ha sido tan importante el género del horror para su manera de hacer literatura? ¿Qué fuerza expresiva encuentra en él? Toda, 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 primero porque fui toda mi vida una friki de ver horror, eh, de hecho, ahora que estoy en cuarentena, este, descubrí un documental sobre el cine de horror de los ochentas, que básicamente fue lo que a mí me nutrió la vida, eh, entonces estoy volviendo a ver algunas cosas, para, redescubrirme, porque, claro, yo tengo el recuerdo de, una serie de películas que me, desbarataron, y me quedo pensando, yo tenía siete, ocho años cuando veía esto, Dios mío, qué responsabilidad, qué barbaridad, además que en los ochentas estaban tan obsesionados con el terror mezclado con la sexualidad, bueno, en fin, productos suspensivos, pero, yo siento que el género del terror, no solo que es, representa muy bien, eh, eso que en alemán se dice, zeitgeist, zeitgeist, el espíritu de los tiempos, sino que, porque, eh, yo he estado como, analizando mucho el miedo, ¿no? El miedo en nuestra, en nuestra cultura, y, el, el, el terror ha ido cambiando, y los monstruos han ido cambiando, y el tono, y la cantidad de sangre, si hay sangre o no, si hay sexo o no, de acuerdo a cómo se siente la sociedad, eh, a las cosas en las que les tenemos miedo, ¿no? Hay una época que hay un boom de la ciencia ficción, eh, del, del, del apocalipsis, eh, porque tenemos miedo a ciertas cosas, porque tenemos miedo a la economía, entonces, siento que, que, el terror lo que hace es ser la plataforma más interesante para mí, al menos, de decir las cosas a las que les tienes miedo, y las mujeres vivimos en el epicentro del terror, digamos, este, yo creo que nadie ha tenido el talento de hacer una película de terror, en la que sientas lo que siente cualquiera, tú o yo, cuando llegamos a la casa, y sentimos unos pasos detrás, o sea, mira, creo que hay una, se llama El Hombre Invisible, es nueva, ah, sí, ya la vi también, muy buena, muy buena, además, además de ver películas de horror, y de cocinar, porque estás cocinando, he visto tus redes sociales, estás, estás muy bien, ¿qué más estás haciendo? ¿qué has leído en este tiempo? Mira, ¿has descubierto cosas nuevas? Mira, sí, sí, no, como tengo muy poquita capacidad de concentración, estoy, seguro le pasa a mucha gente, y como te digo, seguro le ponen un nombre al síndrome ya mismo, los psiquiatras deben estar ahora mismo pensando, qué nombre ponerle, a esta sensación rara, que es como, como, sí, como de perder el foco, como de tener muchas cosas a la vez, pero, pero no poder cumplir ninguna exactamente, estar todo el tiempo pendiente del, del WhatsApp, que es una cosa que me pasa a mí mucho, entonces, así como de esta, de esta sensación de, de hundirte en un libro, y sumergirte en una ficción, no, no, no soy capaz, entonces he leído cosas como fáciles, entre comillas, entre muchas comillas, y he releído, de los libros que he descubierto, quería recomendar, Guerra Mundial Z, que es, supuesta, mucha gente cree que es como esta película de Brad Pitt, porque supuestamente la película está basada en este libro, fue para mí una sorpresa, yo soy muy fan de los Apocalipsis Zombies, fue para mí una gran sorpresa descubrir un librazo, un libro de guerra, porque lo que hace el autor, que es apellido Brooks, me parece, es, hacer una crónica, a posteriori, de los años de la guerra, cómo se podría hacer una crónica de la Segunda Guerra Mundial, entrevistando a mucha, mucha, mucha gente involucrada, y de verdad que es un hallazgo, porque ese tipo de literatura que normalmente se le suele dar la etiqueta de B, yo la reivindico mucho, yo reivindico lo popular, yo reivindico obviamente a Stephen King, es uno de mis padres, y este libro me ha gustado mucho, y volví a leer La carretera, también es como masoquismo, un poco masoquismo de la temporada, leí Soy leyenda, que también masoquismo total, que lista, pero yo, yo hago eso, yo hago eso, cuando estoy de duelo, leo literatura de duelo, y bueno, y ahora no sé, creo que, creo que cuando tenemos escasez de palabras, quizás, nos podemos volcar en, en las palabras de otros, de cómo contaron nuestra situación, hay mucha, mucha gente leyendo La náusea, por ejemplo, y, de las citas que, yo lo leí hace mucho tiempo, y no lo he vuelto a leer, pero de las citas que la gente, que la gente está poniendo, quizás es una forma, un mecanismo humano, de ponerle palabras, aunque sean de otros, a lo que estás sintiendo, eso tiene que ver, que La peste se ha vuelto, un nuevo best seller, por ejemplo, mira, dije la náusea, dije la náusea, Linda Baez, la callo, pregunta, tus cuentos, tus cuentos de pelea de gallos, te han provocado problemas, en tu familia, o en tu círculo más cercano, has tenido que defender, tu creación, frente a alguien, muy buena pregunta, este, bueno, pelea de gallos, se publicó en el 2018, y mi papá, murió, en el, 2016, con lo cual, creo que te respondo, yo no, pelea de gallos, no hubiese existido, si mi papá, si, siguiera vivo, no lo hubiera publicado, nunca he hablado, del libro con mi mamá, no sé, de hecho, si lo ha leído o no, mis hermanos, sí, mis hermanos, fueron los primeros lectores, del libro, en verdad, con los cuentos sueltos, sobre todo, sobre todo, mi hermano menor, y, mi hermano menor, siempre fue, como mi gran fan, pero, hay algunos cuentos, que, que por supuesto, tienen referencias, que para alguien, de mi familia, son fáciles, de detectar, este, pero siento, que la voz, que me hubiese devastado, la voz negativa, la voz crítica, que me hubiese devastado, es la de mi papá, entonces, entonces, no es que esperé, porque, en realidad, yo no es que estaba esperando, a ver a qué hora te mueres, para publicar mi libro, pero, fue así, se dio así, no, este, mi papá, era una persona, de una opinión, muy tajante, muy poco, de, de, de salirse, de lo, de lo blanco, y lo negro, y la verdad, es que pelea de gallos, tiene, va sobre los grises, no, va sobre los grises, no hay buenos, ni malos, y sobre esa zona, poco explorada, sí, sobre esa zona oscura, que tienen, que tienen todos, no, que tenemos todos, seamos mamá, papá, hijo, primo, quien sea, no, hubiera sido difícil, para él entender, mi perversión, yo creo que para los padres, que nos han criado, desde bebés, y que nos han visto, en nuestra mayor pureza, no, supongo que no, no hay una estampa, de nosotros más pura, que, quedarnos dormidos, después, de que nos den el baño, de la noche, y, este, con una sonrisa, no, de cuando tiene seis meses, o, y, este, para alguien que ha visto, esa imagen, todas las noches, enterarse, de que esa cosita, que, 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 cargaba, no, este, tiene zonas perversas, y oscuras, y tiene obsesiones, eh, peligrosas, y, escribe sobre incesto, y sobre coquetear, con la homosexualidad, y sobre, la, el asesinato, y sobre odiar, a, a los otros, ¿no? Yo creo que para él, hubiera sido, yo creo que para él, hubiera sido muy difícil, eh, separar autor y obra, jajaja, jajaja, eh, hubiera dicho, que hice mal, jajaja, con esta chica, así que sí, gracias por la pregunta, ya te digo, con mi mamá, no se ha hablado del tema, nada, no, del tema no, ella está muy orgullosa, entiendo, del, del alcance que ha tenido el libro, pero, pero no, de hablar de los cuentos, así en profundidad, Ya, tenemos otra pregunta, de Víctor Sequeira, eh, vuelve con el tema, de que estábamos hablando antes, sobre los, sobre las, tus lecturas, cuáles son tus narradores de horror, de horror favoritos, ya hablaste de Stephen King, quiénes, quiénes más centran esa lista. Fíjate, te voy a decir, eh, cuando éramos, niños, apareció, creo que era Bruguera, pero no estoy segura, apareció una colección, que se llamaba, como era, era, algo así como, las obras maestras del misterio y terror, algo así, no sé si alguien lo recuerda, tenían, las portadas eran aterradoras, porque eran como, máscaras, como monstruos, como máscaras de monstruos pintadas. Yo no me acuerdo, porque yo siempre he sido muy cobarde, y ese tipo de libros, me daba miedo. No, mi hermana y yo éramos unos, buscadores de todo tipo de, de historias de miedo, y, entonces empezamos a hacer esa colección, y, eh, era interesante, luego muchos años después, muchos, muchos años después, eh, supe que el, que el antologador era el padre de un conocido en España, y, eh, lo que él hizo fue unir a Lovecraft, o a Poe, con, eh, escritores, eh, no sé si decir amateurs, pero, nuevos, eh, quizás con un solo cuento, quizás ni siquiera publicados, o sea, inéditos, entonces era muy variopinto, pero cuando tú tienes 10, 12, 13 años, realmente, o sea, no, no andas mirando eso, lo que te importa es lo que te están contando, ¿no? no dices, ay, yo no leo esto porque no es Poe, o no es alta literatura, eh, entonces ahí había todo, ahí estaba Bram Stoker, ahí había, eh, cuentos, clásicos de terror, mezclado con unas historias rarísimas, de cangrejos asesinos, y, y de, y de todo, de, de hecho, también siempre cuento que, eh, en uno de mis cuentos, el de Lázaro, está completamente inspirado en uno de los cuentos que estaban en esta colección, este, completamente, así que sí, este, no te puedo, o por supuesto que amo a Poe, pero esto es como un trabajo más de adulta, ¿no? de, de, como de reconocer en Bram Stoker, o reconocer en Mary Shelley, eh, o en Poe, pero yo realmente, creo que tengo que decir que esto era un batiburrillo de, eh, historias horribles, que probablemente ni siquiera me acuerdo de los autores, ¿no? Eh, pero por supuesto Stephen King siempre estuvo y estará, de hecho, de hecho creo que, que a pesar de toda su fama, eh, no se le ha dado tan, digamos, entre la academia, o entre la, la élite de la literatura, no se le ha dado el lugar que le corresponde, eh, y, eh, en autores contemporáneos, pues me gusta obviamente mucho Mariana Enríquez, porque siento que su terror va por el lado del, del compromiso con la denuncia, digamos, esto que les decía antes, ¿no? De, de que el terror responde al momento histórico en el que se está creando. Eso. Mira, te ha llegado una, una pregunta que es más bien una invitación. Dice, eh, soy Dani Díaz de Honduras, un, un súper fan de su, de su trabajo. Su libro Pelea de Gallos me ayudó mucho a pensar en mi propio libro, eh, la, espérate que se me fue, La Quebrada. Este año he estado enseñando una clase de literatura para Latin American Leadership Academy, una academia de liderazgo para jóvenes de toda América Latina, y hemos estudiado su cuento Subasta. ¿Hay alguna posibilidad que pudiéramos invitarla a nuestra clase vía Zoom? Sí, por supuesto. Ya. Claro, sí, gracias. Aquí llega una, una pregunta de Ernesto Robleto. Buenas noches, Ernesto. Dice, ¿qué lecciones se te ocurre pueden surgir de esta pandemia? Después de tanto dolor y la pesadumbre que proyectabas al inicio, ¿crees que habrá una catarsis social que nos permitirá descubrir mejores tiempos? ¿Qué consejos darías a tus lectores y a los jóvenes para que busquen esa esperanza? Mira, una cosa que, que no, que no suelo ser es optimista, es un defecto que tengo, tal vez debido a que miro mucho la realidad, es interesante pensar en que esta pandemia puede cambiar algo, pero poniéndose la mano en el corazón, o sea, te devuelvo la pregunta, ¿tú de verdad crees que, digamos, que tomemos en cuenta los grandes problemas de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, el consumo desmedido, la explotación sin límites de los recursos naturales, el agua, todo el tema de la contaminación, los combustibles fósiles, etcétera. ¿Tú crees que vamos a, cuando se termine esto, vamos a decir, voy a prescindir del carro, voy a andar en bici, voy a, está como el presentador de la BBC. Sí. Sí. Este, voy a consumir local, voy a, voy a dejar de usar plástico, voy a, o sea, yo no le veo a la gente esa actitud, tal vez, por intentar ser un poquito optimista, para no malrollar a la gente, podría decir que muchos van a valorar a sus seres queridos más. Pero, pero sí, digamos, yo lo que estoy viendo es que hay una ansiedad por salir, y no salir a plantar este granjas urbanas, sino por ir a hacer lo mismo de antes, ¿no? Irse de viaje, agarrar mil aviones, y comprar, irse de viaje de shopping, es decir, ¿realmente está cambiando la cabeza de la gente? Yo no lo veo, yo no lo veo, pero ojalá, ojalá, que, una cosa que yo sí me he propuesto, es, eh, comprar en local, digamos, en pequeños locales, cerca de mi casa, eh, aunque sea un poco más caro, pero lo que está, lo que está, encerrada, o lo que la reclusión nos ha enseñado, es que hay muchísimas cosas de las que podemos prescindir, ¿no? O sea, es una gran elección. Muy bello, lo de la gente haciendo mermelada, y haciendo su propio pan, eh, eso sí es muy bonito, ¿no? Yo, a ver, si algo sí va a quedar fijo, es el conocimiento de la gente, de cómo hacer la comida, este, porque eso se queda aquí en la cabeza, y, y para siempre, ¿no? Una cosa linda, quizás, una anécdota que te dejo, que, sea un poco más dulce, o dulcifique esta situación, es que, por ejemplo, mi mamá, eh, está como en, es como una app, de, de ayuda gastronómica, entonces, no para, no para, es como, es como el Uber, del conocimiento gastronómico, mi pobre mamá, y entonces, eh, somos como, ocho abonados, que, que hacemos los platos, gracias a ella, yo creo que ella, eh, a ver, no creo que agradezca, que esto haya pasado, por Dios, obviamente no, pero, estamos muy cerca, paradójicamente, mi hermano, los dos, los que no vivimos con ella, estamos todo el tiempo, quiero repetir tu, arroz con pollo, quiero hacer tu, cazuela, porque, creo que, que necesitamos abracitos, para el alma, no, y, y las recetas, eh, clásicas, de nuestras familias, son, consuelo, bueno, María Fernanda, muchísimas gracias, por esta conversación, gracias, espero que pronto, podamos reunirnos, y darnos un abrazo, yo también, yo también, buenas noches, y muchas gracias, a Centroamérica Cuenta, por esta oportunidad, de conversación, con María Fernanda Ampuero, que pasen muy bien, y gracias por asistir, gracias, te quiero, gracias, chao, 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 Gracias.